Hemos regresado y estoy con el psicoterapeuta Jack Delphi que nos va a interpretar los sueños. Mejor dicho, ustedes pueden llamarnos por teléfono, los teléfonos van a permanecer en sus pantallas para que puedan llamarnos y Jack les va a contestar cualquier pregunta. Estoy sumamente emocionada yo hoy porque esto me fascina, a mí esto de los sueños. Jack, bienvenido, esta es tu casa, ¿verdad? Espero verte siempre por acá. Y vamos a hablar hoy día de los sueños, los más comunes Jack. Así es, VH, gracias por la invitación, gracias al canal también y a todos los amigos televidentes. Todas las personas, les voy a decir de entrada, todos soñamos. Todos. Todos soñamos. Hay muchos que no se acuerdan, Jack. Sí, eso es el punto clave. Muchos dicen, no, pero ¿qué soñaste anoche? No, yo no soñé, nunca sueño. ¿Y por qué no nos acuerdan? Mira, antes de entrar en el mundo mágico de los sueños, porque el mundo de los sueños es un mundo mágico, porque entras a tu parte espiritual, entras a tu mente inconsciente, es tu contacto espiritual. Para todas las civilizaciones o para la mayoría de civilizaciones de la historia del mundo, los sueños es una forma de conectar con Dios. Es la forma más fácil de conectar con Dios. Así es. ¿Por qué conectas con Dios? Porque primero es un viaje interno, conectas sentidos, mente, subconsciente, y en lo más profundo, el subconsciente está Dios, en el cerebro está Dios, está comprobado científicamente la existencia de Dios. ¿Súper católico tú, Jack? Ecuménico, católico de nacimiento, ecuménico de convicción, respeto a todas las religiones, voy a todos los templos, asisto a todos los cultos y en todos encontramos a Dios. En todos está Dios, así es. Vamos a ver los sueños más típicos y el soñar con una boda es uno de los... Así es, el soñar con la boda, ¿verdad? Es importante entender cómo se tienen que interpretar los sueños. Dicen que es lo contrario, ¿no? Hay una manera científica. ¿Cuál es la manera científica y espiritual? ¿Cómo has aprendido? Cariun es un psicólogo, un psiquiatra que propuso la psicología transpersonal. Fue compañero de Freud y él decía que el ser humano se contacta a través de los sueños con el mundo espiritual y a la vez genera salud en el cuerpo físico. Es importante dormir antes de interpretar, dormir profundo, dormir profunda y reparadoramente porque ahí está la salud del ser humano. Primer paso, conseguir un sueño profundo. Si no estás durmiendo bien, asiste donde un profesional. Si tienes que tomar pastillas para dormir, toma pastillas para dormir porque la ciencia está hecha en beneficio del ser humano y hay que trabajar en las dos áreas, espiritual y científica. Consigues dormir bien profundamente, ahora el mundo interno, ¿cómo interpreto los sueños? A ver Jack, primero háblemelo de la boda porque tenemos en la línea, ya está bloqueada porque quiere todo el mundo. Soñar con boda, ¿cómo se lo interpreta? ¿Qué significa? Bueno, soñar con boda hay que entender que los sueños son los símbolos, no lo que significa y no siempre lo contrario. Es el símbolo, es cuando tú, Biachi, cuando estás cocinando, ¿símbolo de qué es? De hambre. Por ejemplo, de hambre, entonces si tú sueñas que estás cocinando, tú tienes que buscar tu símbolo propio. Para ti es hambre, entonces en ese sueño te está diciendo algo del hambre. Soñar con boda, el simbolismo, primero la boda es una meta. ¿Algún deseo? Algún deseo por cumplir, que se tiene que realizar, puede ser en lo trabajo, puede ser también en lo personal, también el deseo de concretar, o puede ser que esta persona ya va a encontrar su novio. Jack, vamos a interrumpirte porque tenemos una llamadita desde Riobamba, así que le vamos a dar la bienvenida, aquí está Jack para interpretar sus sueños. Griselda, buenos días. Buenos días, Biachi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un saludo para los dos. Un saludo para los dos y le digo mis sueños rapidito. Soñé que mi hija se moría y que yo la veía en el cepelio y ella me decía que ya no la busque más porque ella ya estaba muerta y ya no iba a regresar. Y casi me da un infarto de madrugada. Eso es importante, tomar con tranquilidad estos sueños fuertes. Gracias. Buena para todos y bendiciones. Bueno, que a su hija le va a suceder algo que puede morir, son miedos o son cambios, porque la hija si le dice ya no te necesito, ya no va a estar más, no significa que se va a morir, es un cambio místico, muere parte de ella, parte de su personalidad, algo va a cambiar, algún miedo va a superar. Está creciendo. Exacto, cambio de etapa, fantástico. Es un cambio psicológico que se va a dar, no necesariamente es lo físico. Yo escuchaba, doctor, desde hace tiempo que morirse significa vida eterna, vida larga, ¿es verdad? Sí, porque para muchas personas morir simboliza conectar con Dios, porque tu cuerpo y tu espíritu desencarnan y la vida es infinita, espiritualmente somos infinitos, el cuerpo es lo que tiene un principio y un fin. Jack, vamos a otro sueño. Vaya. Este es recurrente en mí, también hay muchos sueños recurrentes, ¿verdad? Eso es importante. Así es, así es. Que me caigo al infinito, no solo sueño eso, tengo muchos sueños recurrentes, pero este lo he soñado muchas veces. Y todos lo soñamos de algún momento en nuestras vidas. Y nos levantamos asustados. Así es, y soñamos que vamos a caer y a veces soñamos que no terminamos de golpearnos ni de impactar y de pronto nos despertamos, así es. ¿No puede haber un infarto? ¿No nos podemos morir por un sueño, no, no? No, por un sueño no se muere la gente. Todos los seres humanos nos toca morir cuando nos toca morir. Es que me levanto asustadísima. A veces uno puede morir resbalándose en una cáscara de plata o un infarto, como le dio a nuestro querido Josimar, ¿verdad? A la gente que seguimos del fútbol, igual bendiciones para ti, Josimar, eres un hombre de profunda fe. Y la gente de fe es más consciente cuando se muere, porque has trabajado tu cuerpo espiritual. Bueno, y vamos a interpretar los sueños recurrentes. Claro, cuando se cae... Cuando uno se está cayendo, algo también, algo pendiente. Tenemos un miedo profundo a reconocer algo. Hay algo que nosotros sabemos, pero no lo estamos aceptando a veces de nosotros. Un cambio en nuestra personalidad, no lo estamos haciendo. No lo estamos aceptando. Un mal carácter, no estamos cambiando de hábitos. Entonces, ese no cambio te lleva a la profundidad. Ya, ahora, otra llamadita. No nos van a dejar. Tenemos las líneas bloqueadas porque este tema es súper interesante. Desde Loja ahora, imagínense. Ah, qué lindo, Loja. Andamos provinciales, qué lindo que es Loja. Así es. Sí, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, les saluda Marisol. Hola Marisol. Una pregunta, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre he tenido un sueño, es que vuelo, o sea, es un sueño recurrente. Vuelas. Siempre he tenido que, ajá, que vuelo, vuelo, o sea, mi cuerpo flota. Pero de un tiempo a otro, de un tiempo acá, dejé de soñar, pero recién ayer, anteayer, vuelta, empecé a soñar y sigo con eso. O sea, es un sueño recurrente. Gracias, Griselda. Qué pena no poder interactuar, pero bueno, Marisol, sí. Cuando uno vuela, es una necesidad y es una situación, es un sueño compensatorio. El sueño te está dando un sueño espiritual. Hay sueños espirituales que son de contacto con Dios y los sueños espirituales comienzan con volar, por lo regular, porque te está condicionando a un desdoblarte de tu cuerpo, a ver desde otros planos, a renovar tu alma, a renovar tu mente. El sueño se puede utilizar como una herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida. Eso no es desdoblarse, ¿verdad? Porque existe, eso lo podemos tocar, no el día de hoy, vamos a tocarlo. Es el principio, es el principio. Entonces hay que tener cuidado, porque ese tema vamos a traerlo al doctor la próxima semana, porque el desdoblarse existe, es normal y es como tú te sales de tu cuerpo. Vamos a otro, aquí vamos a hablar con agua. El agua, el ser humano por lo regular somos del 80% agua, somos emocionales. El agua significa las emociones que estamos viviendo en ese momento. Puede ser una emoción, un cambio que va a haber, una boda, un acontecimiento importante o la emoción de darnos cuenta que vivimos en el día a día. El agua te renova, te purifica. Así es, el agua renova, purifica. Después, soñar que te persiguen, soñar que hay que ser perseguido. Peligro, cosas pendientes, no arregladas, cuestiones judiciales, relaciones entre parientes cercanos, miedo a ser juzgado por no arreglar cosas pendientes. Es importante resolver las cosas que estén pendientes, sea en lo legal, en lo emocional, en el trabajo o a veces hablar con un amigo, uno no le ha conversado, no ha dicho algo. Cosas pendientes por resolver cuando te persiguen. Jack, por celular también nos están mandando mensajes por WhatsApp que está en sus pantallas. Está preguntando una señora que ella tiene un sueño recurrente, que tiene un perro con perros grandes. No la atacan, sino que le piden afecto. Sí, el perro es símbolo de protección y protecciones del papá. Hay alguna circunstancia que tiene que trabajar con su papá. Ella con su papá. Sí, cuando se sueña con perros viene relacionado a la imagen del papá, porque el perro es un símbolo de protección y el padre es protección en la casa. ¿Con embarazo, doctor? Ah, bueno, el embarazo siempre es maravilloso porque es un símbolo de inicio, un símbolo de creación, un símbolo de amor. Se están dando cosas muy importantes en nuestro interior que van a aflorar en un momento dado y se van a presentar en nuestro día a día. Embarazo es prodigioso, es venturoso. ¿Soñar con que uno se muere? Cambios, cambios. La muerte es un cambio. La muerte es crecimiento. La muerte es superar miedos. Es importante trabajar en los miedos que usted pueda tener. A veces miedo a trabajar, miedo a tener pareja, los miedos del día a día. Para superar esos miedos uno tiene que imaginar que a la persona que le tienes miedo la ves, a la circunstancia que tienes miedo la ves y vas a trabajar en los sueños también para solucionar. Doctor, esta pregunta es mía. Yo sueño despierta y yo acomodo mi sueño. Se ríe el doctor. Generalmente sucede con alguien que ha hablado ese día. Claro, es que estás en un sueño descansando, pero no en lo profundo. Estás en tu 25% de energía mental, de cerebro mental, consciente, sabe que es un sueño. Entonces estás alternando. Y ese es el estado de sanación. Ese es el estado de hipnosis. Pero es bonito para mí. Es una herramienta válida. ¿Es bueno? Por supuesto, porque es el estado de hipnosis que tú llevas a los pacientes. Voy a dormir despierta. Y usted en su casa puede llegar a ese estado de dormir. Entre que estás despierto y dormido, ese momento te sirven los sueños para mejorar y sanar. Jack, te tengo que interrumpir de nuevo porque no podemos hacer, espelar a las personas que están en la línea. Luz Estela, ¿cómo estás? Buenos días. Luz Estela. Hola, Luz Estela. Aquí está el doctor. La escuchamos. Cuéntenos su sueño. Aló. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Mire, tengo dos sueños recurrentes. Le digo rapidito. Uno, me sueño con mis mascotas enfermas. Y otro, yo soy colombiana y siempre me sueño que estoy en Colombia, que me tengo que venir, pero que no encuentro mi pasaporte, no encuentro mi cédula, me desespero. Y siempre me despierto llorando por eso porque me angustia no poder salir nuevamente para acá. Entonces son dos sueños recurrentes. Mis mascotas enfermas y este sueño de que estoy en una casa que siempre es repetitiva. La misma casa, en diferentes circunstancias. Mi mamá tiene Alzheimer, pero aún así yo la sueño, aún cuando ella era una persona que comunicaba. ¿Tú quieres regresar a Colombia? Y siempre es lo mismo. Ok. Ah, está en Colombia. Vamos desde el principio. El sueño tiene mascotas. Miedo. Las mascotas es un símbolo de protección, es un símbolo de amistad, es un símbolo de ternura, es un símbolo de amor. A través de las mascotas uno sana. Es importante que no se deje dañar sus sentimientos, que conserve sus sentimientos. El sueño le está diciendo que hay que trabajar en fortalecer la inteligencia emocional, los sentimientos. Los seres humanos llegamos a amar y debemos darnos cuenta que estamos completos. También dice que dentro del sueño, ella... No encuentra su pasaporte. Es de Colombia. Sí, no encuentra su cédula y sueña también con su mamá. Ella tiene Alzheimer ahorita, pero la sueña como lo era antes. Claro. Soñar a los padres como era antes es buscar un apoyo en el padre en la imagen que a uno le fue más fuerte, fue más generosa por la juventud y por la edad. Entonces regresa psicológicamente a verle a su madre o a su padre hacia atrás para tomar fuerza. Eso es un sueño que le va a ayudar y ella tiene que mentalizar todo el día. O sea, su significado en el sueño es el miedo a los cambios, se siente en peligro. Usted repita, se da cuenta qué es lo que significa su sueño y uno puede crear su frase para sanar. Yo me sano y mi sueño me conecto con Dios. Si usted repite esto antes de dormir, va a comenzar a trabajar con los sueños. Yo sano mis sueños y me conecto con Dios. Bueno, lo podemos hacer. Dios siempre está junto a nosotros. Así es. Tenemos y seguimos teniendo mensajes, no estamos tocando los temas que teníamos previstos, Jack. Pero dicen, soñar con infidelidad. Es una pregunta, doctor. Sí, la infidelidad es energía sexual no resuelta. Va relacionada, infidelidad es el símbolo de relación sexual. Porque cuando uno piensa en infidelidad es, ¿cuál es la infidelidad cuando hay relación sexual? Es lo peor dentro de la infidelidad porque es el contacto más íntimo de los seres humanos. Es importante trabajar en la seguridad de la energía sexual, en complementar su desarrollo sexual. Siempre crecemos. Tenemos que inteligenciarnos en la sexualidad. Jack, yo te amarraría y te dejaría aquí. Yo encantado. Porque yo me he quedado con muchos pendientes. Inclusive lo que tenemos en el libreto, los sueños que teníamos en el libreto de Duzco Lavero también tendrá algún sueño. Todo lo que sueña la próxima semana los vamos, por supuesto, a comentar. Y ustedes nos van a poder llamar porque lo voy a volver a traer a Jack. Te agradezco muchísimo. Gracias. Y todos gracias por la invitación. Para mí, Telerama es una casa que siempre me invita y la quiero mucho, la llevo en mi corazón. Y para todos los amigos televidentes, recordemos que todos tenemos derecho a soñar, a que nuestros deseos se puedan cumplir. Y a través del dormir y soñar es una herramienta que podemos llegar a lograrlo. Usted antes de dormir, piense, conéctese con Dios antes de dormir y diga, yo puedo lograr mis sueños. Programo mis sueños en triunfo y en éxito. Y usted va a soñar de esa forma y va a trabajar con su subconsciente, se va a levantar contento, con fuerza y usted va a seguir con las herramientas, tomando conciencia que somos mente, cuerpo y espíritu en contacto con Dios para ser felices. Antes que nos toque la muerte, disfrutemos el día de hoy. Buen consejo, buen consejo, Jack. Lo voy a tomar en práctica para la próxima semana, comentarte cómo me fue. Vámonos a oír una pausita y nosotros seguimos con más de Esta es tu casa y hacer cheesecake.